El Centro de Conservación Marina Para ser liberadas nosotros realizamos dos marcajes, uno es con un marcaje intramuscular que es un chip que se le mete en la parte del hombro derecho a las tortugas y también un marcaje metálico en una de las aletas. Estas marcas se realizan las dos porque son complementarias, la marca metálica es mucho más fácil de observar si alguien detecta que esta tortuga viajó por la parte marina y llegó a otros países, por ejemplo a México, a Costa Rica. Nosotros estamos en un grupo latinoamericano de conservación de la tortuga y que genera aspectos de monitoreo y conservación de la tortuga. Las marcas internacionales servirán para monitorearlas y observar si al llegar en la edad adulta regresan a nuestras playas para continuar con el ciclo de reproducción de la especie. Algo importante es que en Guatemala esta es la especie que más visita nuestras playas, es la especie que los que han participado en actividades de liberación usualmente lo realizan, pero también hay que recalcar que hay otras especies que también visitan Guatemala como la tortuga verde y la tortuga baule que vienen también a nidar en playas de Guatemala. Este año tuvimos dos nidos de tortuga verde en nuestro tortugario a comparación de casi 300 nidos de tortuga parlama que tuvimos, entonces se puede ver la comparación de los nidos y tortuga baule que ya se ve muy poco en el país. En el 2021 el CONAP extendió una licencia al Centro de Conservación Marina, proyecto de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, para poder obtener información acerca del desarrollo y comportamiento de las tortugas. A nivel mundial existen siete especies de tortugas que están en peligro de extinción, es por ello que el Centro de Investigación Marina resalta la importancia de la liberación de estas tortugas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.